con éxito culminaron las fiestas de reyes en el corregimiento de la marina que este año llegó a su versión número 79 propios y visitantes disfrutaron de una variada programación artística y cultural celebración y reconocimiento a los campesinos presentaciones artísticas artesanías gastronomía exhibiciones de motocicletas hicieron parte de algunas de las actividades programadas para esas fiestas acá pues como siempre la marina viste de fiesta a inicios de enero para hoy tenemos el homenaje que siempre le hacemos al día a los campesinos le hace un almuerzo y se le dan detalles por parte de la sedama y por parte del comercio además de los artistas que tendremos en tarima en la noche para todos los gustos habrá una orquesta de salsa hernán gómez orquesta si tendremos el humor paisa para todos los gustos que nos visitan celebración que cumplió con todas las expectativas esto gracias a la masiva participación de propios y visitantes todo el mundo sube para ir en el día es como los eventos familiares cada uno ubicando los eventos que les gusta la exhibición de motos concursos como la yencana empujar el carro apagado hoy habrá exhibición de parapentes se está cumpliendo con las expectativas si claro como siempre en las fiestas de la marina la gente sube siempre esa fiesta ya son reconocidas la gente le gusta subir a disfrutar de las de las comidas del río de los balnearios y de los diferentes eventos que hay en el día para la familia además se resaltó el buen comportamiento de los asistentes yo vengo cada año lo único es que apenas apareció y porque está un poco delicada de salud pero no son buenísimas y los invito a que sigan viniendo cada año a participar de las fiestas y muy bueno porque yo ahorita no hacen ni la carrera de gatos que los maltrataban ni el pato colgado que también era algo que me parecía ilógico parecita el patico pero el resto está todo muy bueno fiestas número 79 de la niña consentida del valle